El viaje no es lo mismo si no estás tú Se llama Viaje a Camandú, es un libro que yo leí como tenía 20 y pico Voy de viaje a Camandú Flash, la trágica experiencia de la droga No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar El que descubre el blue descubre después que su vida mejora para bien Voy de viaje a Camandú Primer plano de panada Eso es la parada del perro Y tiene un viaje muy raro Porque es guitarra de 12 cuerdas, con dobro, que es blusera, pero lo usé para esto que es medio metal Y tiene dos violines y dos cellos que son rusos Y este micro tiene una historia, uy dios mío Se habrán nacido gente acá Acá murió y nació gente No tengo visa y no puedo entrar No creo que este se puede imaginar Como yo la extraño Voy de viaje a Camandú A ese libro le hice un tema que se llama El último viaje a Camandú 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 El último viaje a Camandú